Muy buenos días, tres noches a todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Battlefield 3 Que me metí a todos contra todos equipo, que esta vez no me va a salir tan buena el gameplay, ¿verdad? Porque pues estoy comentándolo en vivo Oh, 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 oh A ver, por ahí hay balazos, no sé, uuuuh, rayos, 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 rayos ¿Quién me mató? Ay, quién sabe, es lo malo de repente que yo le veo a comentar en vivo este tipo de juegos Que quieras, ay, me revivieron, gracias, 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 quítate, 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 quítate Ay, ¿en serio? Pues, ¿dónde está? Ese hijo de su ¡Ah! ¡Me volvieron a Rebebir! ¡Eso es todo! ¿Qué pues Pasa aquí, camaradas? ¿Qué pasa aquí? Ya por fin me mataron Bueno, bueno A ver, hay que jugar un poquito tácticos Camaradas, a ver, a ver Aquí veo a alguien, es que es lo que Les comento, oh, oh, oh Oh, 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 oh Eso, ayuda para matar ¡Uy, uy, uy! ¿Con cuál me agachaba aquí? ¿Cómo es con el B? Ay, qué es lo malo de haber jugado tanto Call of Duty Que de repente como que Te alborotas, ¿no? Aquí crees que ¡Ay, te voy a matar a ese estilo Call of Duty! Y no, ¿verdad? A ver, la granada Era así, a ver, corre, corre, corre Esto hay que jugarse con más tacticidad Si existe esa palabra, cuidado Ok, así me agacho, ok, por ahí Hay alguien Creí que eras malo, camarada A ver, oh ¿Cómo me sacaba el...? No, así no, así Oh, no, 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 saca el arma Ok Ok, 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 ok Es que tengo que volver a agarrarle Como... Oh, a ver, rápido, 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 rápido Uy, 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 uy Ay, ¿en serio? ¿Qué pues...? ¿Cómo es que nos están matando tanto? Yo no sé Que por cierto, hablando de Battlefield Este... Como que se creó una... ¿Para dónde voy? No sé Como que se creó una enorme... ¿Cuál es la palabra? Siempre se me olvidan las palabras cuando las... Cuando quiero mencionarlas ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? A ver, por aquí hay alguien Oh, ahí estaba, se murió ¿Cuál es la palabra? Para... Mucha... Mucho drama Oh, oh Ah, rápido, 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 rápido Uy, no te voy a alcanzar a curar, camarada Se creó mucho drama, ¿no? Mucha... Mucha cosa Mucha discusión Respecto... Ah, ahí vi a alguien ¡Ah, me lleva! Ay, bravo por el campero Bravo por el campero, eh Se creó mucho drama Respecto a... Cuando yo mencioné que era mejor Battlefield Que Call of Duty En especial en el server Que empezaron a decir No, ¿cómo? Call of Duty ¿Quién sabe qué? Es que, miren La verdad, la verdad Así... Diciéndolo todo bien Oh... ¿Dónde está, pues, este campero? Aquí estás, aquí estás ¿De dónde están saliendo? No sé, pero estoy Teniendo una partida de las Con Nimoy Pues, a veces Para que no digan Ay, tú subes puras partidas buenas No A ver Ay, ¿en serio no lo maté? ¿Cómo me agacho? Así Ay, Dios mío Para que no digan Que ahí subes puras partidas buenas Aplicas la del YouTuber No, yo subo la partida Que salga Se me sabe Salen muy malas Normalmente cuando salen buenas Es cuando no estoy grabando Que se le va a hacer, ¿verdad? Que, volviendo al tema Call of Duty Es un juego muy diferente A lo que viene siendo Vamos a ver Por aquí a rodearlos Viene siendo muy diferente Al Battlefield ¿A qué me refiero? Battlefield Se podría resumir Que es un simulador De guerra Así es Es un simulador De guerra O sea Eso tiene que jugar Más con estrategias Se tiene que jugar Más en equipo Se tiene que jugar Más precavidamente Call of Duty Es un juego de guerra Ya te vi Ya te vi Ya te vi Por ahí vi a alguien, ¿no? ¿No? Ay, aquí estás Muérete 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 No lo hice con el cuchillo Porque no me acuerdo Cómo se le hace Así ¡Oh! Échate, échate Tírate, tírate Una granada Una granada Es que miren Por ejemplo Ellos están jugando en equipo Ellos están corriendo En equipo Están atacando en equipo Nosotros no Nosotros hasta Cada quien va por su lado Y pues eso está mal Entonces Como les digo Call of Duty La verdad Muérete Muérete Ay, qué arma tan más chafa traigo ¿Eh? Qué arma tan más chafa traigo Ay, ya te vi Estás acá arriba A ver A ver A ver Es que mi arma se mueve A lo puro tarado se mueve Tiene ¡Oh! A ver Está ahí arriba Está ahí arriba Es lo que les digo Mi arma Se mueve mucho Entonces no tengo Buen tiro Entonces ¿Por dónde se sube aquí? Muérete Muérete Ahí estamos Quítate, quítate Ah Comarada Muere Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó camarada? Ay camarada A ver aquí Cuidado Yo la quiero hacer de médico Pero pues No se puede A ver Cuidado por aquí Brincale, brincale, brincale Ok Uff Esto está muy peligroso Como les digo Se resume A Ay, me vio Él ya me había visto Se resume a gusto Se resume Sí, se resume a gustos ¿Qué les gusta más? Un juego más de estrategia Un simulador de guerra Que viene siendo este Que por ejemplo pueden ver Que yo me atolondré mucho Ahí vas, ahí vas Te marco Te marco, te marco Ahí está Ok, por ejemplo Ustedes ven Me atolondré muchísimo En este juego Porque he estado jugando Mucho COD Pero mucho, mucho, mucho Y son juegos Completamente diferentes Ay, que ¿Cómo voy? Voy de la Voy un 2-8 Ay, Dios mío De mi vida Y a veces ya quedaba Un 30-10 Cosa así A ver ¿En serio no se murió? ¿Qué arma tan pedorra Traigo ahorita Que me estoy dando cuenta, eh? Ah, ten Camarada Ten, ten Cúrate, cúrate, cúrate Cuidado A ver Y es que Este juego en especial Battlefield Uno tiene que jugarlo Sin estar hablando Sin estar comentando Oh, 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 oh Porque si uno se pone a comentarlo Así estilo Lo que yo estoy haciendo No, no No sale Rápido, rápido, rápido Uy, no alcancé No alcancé Lo siento, camarada Tú viste que yo iba a 7 Bueno, no viste, ¿verdad? Estabas muerto Pero yo intenté ir por ti A ver ¿Por dónde? Ah, 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 ah Ay, ¿qué pasó ahí? Ay, C4 Qué puerco eres Todo el mundo es a C4 Yo no tengo el C4 Pero pues ni modo ¿Qué se le va a hacer? A ver, a ver Por acá viene uno Ah, oh, 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 oh Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Muere, 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 muere Rápido, rápido, rápido Vamos, camarada, vamos Eso, eso Quítate, quítate, quítate Uy, ahí va, ahí va, ahí va Uno, 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 uno Ay, ganamos Perdimos Ganamos Oye, ganamos Ay, pues Pues esta partida la voy a dejar así de cortita La verdad Quedan tres días Dios mío Espero les haya gustado Fue una partida cortita Lo sé Pero pues así salió Si les gustó ya saben Un like, un comentario Y me ayuda muchísimo Que comparten el video Se los agradecería Y nos vemos el día de mañana Adiós Y nos vemos el día de mañana